AEROMARKET TV presenta Conversaciones de alto vuelo Buenas noches. Bienvenidos a Conversaciones de alto vuelo. Antes de empezar esto que va a ser un debate sobre la instrucción y entrenamiento para pilotos, les voy a hacer una pequeña introducción que tiene que ver con cosas que pasan en el momento. Nuestro país es un país que está azotado por la inflación. Bien, hablamos de la inflación monetaria, pero hay una inflación que yo considero que es madre de la anterior y es la inflación de las normas. Permanentemente la burocracia elabora nuevas normas. Hoy tenemos la particularidad que sale en el boletín oficial una norma que reafirma una norma anterior. Y esto es una anomalía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Una norma de la norma es una anomalía, que quiere decir que no es una norma, digamos. ¿No es cierto? Esa es la etimología de la palabra. La autoridad va a tener que tener mucho cuidado, va a tener que tomar la precaución de no seguir aumentando la inflación de normas. Porque es muy difícil controlar cuando hay tantas normas. Es más efectivo tener menos y hacerlas cumplir que tener muchas y que todos la evadan. Así que la recomendación de hoy para la autoridad aeronáutica es que preste atención y no se fascine por estampar firmas en papeles y salir publicado en el boletín oficial. Y ahora empezamos a hablar del tema que nos convoca. Y el tema que nos convoca es la instrucción. Hay preocupación sobre la instrucción. Por varias razones, faltan pilotos, van a faltar más pilotos, la Argentina se abre, lo más probable es que vengan más líneas aéreas, que crezcan las que están. Hay versiones que dicen que JetSmart va a traer A321, un avión de última generación, 5 dice que van a traer, la información que yo tengo. Fly Bondi quiere traer más aviones, no sé cómo correrá o hacia dónde se dirigirá la suerte de Aerolíneas Argentinas, que es lo que los empleados van a hacer con la empresa, pero es de suponer que por un tiempo largo, y ojalá que sea largo, va a estar operando en la Argentina y ojalá que empiece a incorporar también, una vez rentable, aviones para hacer más grande su flota. O la flota del dueño que sea, que se haga cargo de Aerolíneas Argentinas. Pero faltan pilotos. Hay muchas escuelas de vuelo, no tantos pilotos en relación de las escuelas de vuelo, pero tengo tres expertos. Marcelo del Sastre es un instructor súper conocido en el ambiente aeronáutico. ¿Cuántos pilotos ha formado Marcelo? No, sería... Buenas noches, primero que nada. Cientos, buenas noches. Sería imposible, imposible pensar que en casi 15.000 horas, de las cuales, vuelvo muy pocas como inspector, a pesar de que estuve 13 años en la Autoridad Aeronáutica, no fue mi mayor, entré con casi 9.000 horas a la Autoridad Aeronáutica y casi todas eran de instrucción. O sea, tenés 6.000 horas de instrucción. No, y muchas más también. Bueno, gran formador de pilotos en todas las categorías. Paco Farabella, que ya está haciéndose a habituir del programa. Yo te agradezco por lo de experto. No, no, me refería a ellos, digamos. Ah, también a mí me refería. Pero, no, Paco está muy inquieto por el tema de la instrucción, la falta de pilotos y la posibilidad de crecer en la profesión. Y se está ocupando mucho de la profesión. Y Yoli, Yolanda Fernández, abogada, experta en Derecho Aeronáutico, pero sobre todo, nació prácticamente en una escuela teórica de vuelo, de Don Demetrio Fernández, a quien todos recordamos y aprovechamos de rendir un homenaje. Y conoce esto de todos los flancos, de cada una de las aristas. El programa es de ustedes. Yo estoy acá para moderar y por ahí meter algún bocadillo. Dos cosas para meter un bocadillo. Primero, heredera de un gran emprendimiento. Yo fui uno de los que tuvo la suerte de inaugurar el edificio de Avellaneda. En ETAP, fui una de las primeras promociones que fueron a ese edificio. Y segundo, referirme a lo que vos hiciste referencia cuando empezamos, que tiene que ver con la instrucción, esa inflación de normas. Y esa inflación de normas existe porque existen compartimientos estancos. En la ANAC nadie sabe lo que está haciendo el que está en el escritorio de al lado. Entonces, a cada uno se le ocurre algo y escribe. Y bueno, no se da cuenta a lo mejor lo que está afectando. A veces en el mismo lugar. Es como una falta de director técnico. Sí. En un equipo de fútbol sería el director técnico que te dice cómo juega cada uno y cómo se conecta cada uno entre sí. Exacto. Lo digo para mi hijo, que es un fanático del fútbol y de los deportes. Y a veces tiene mucho que ver los deportes. Paco o Jolie, el que quiera. No, la dama me parece. Tiene más autoridad. Gracias, gracias Paco. Primero, gracias por el recuerdo. Y segundo, bueno, sí, estamos todos preocupados para... Estamos preocupados y estamos ocupados. El tema es que nos acompañen en esto de estar ocupados, digamos así. Que nos acompañen la autoridad aeronáutica y que podamos avanzar en función de la situación actual que vos estás planteando. O sea, la formación de los pilotos. Ya no puede ser como hace 30 años. Ustedes citaban la escuela, cosa que agradezco, pero la escuela tiene 55 años. No podemos seguir dando los cursos como hace 55 años. Ni como hace 30 años. Estamos hablando del siglo pasado. Es gracioso porque vos incorporaste la virtualidad hace cuánto ya, 5? Y no, en plena pandemia. En plena pandemia. En el 20, digamos, en el 2020. Yo te visitaba, ¿te acordás? Sí. Y algo hicimos juntos, digamos. Sí, fuerza que me diste. Fue una dura pelea eso. Pero bueno, finalmente lo sacamos. Cuando vino la pandemia estaba. Sí, señor. Y bueno, y nada, después de la pandemia, por suerte pudimos sostenerlo. Y está funcionando bien porque es como se aprende hoy en día, de manera virtual. No digo que sea exclusivamente virtual, pero no podemos hacer todo un misterio de todo esto como, no sé si van a decirlo después, del curso de Radio Operador, Radio Telefonista Restringido, que la ENACOM tampoco nos autoriza los cursos virtuales. Entonces, tenemos que allernarnos en todo sentido y tener en cuenta la demanda que hay hoy en día de pilotos. Y la formación que tienen los pilotos. Porque con todo lo que podemos criticarnos, todos, los pilotos argentinos siguen teniendo una excelente formación. Sí. Entonces, bueno. Bueno, que eso no me cabe duda de que tenemos una excelente formación. Es decir, pareceríamos que los pilotos tenemos algo innato con respecto a nuestra sociedad. Pero, de todas maneras, el tema cuando surgió la 91-109 hizo que me movilizara y empezara a investigar ciertas cosas. Y entre las cosas que encontré que en cinco años y medio tuvimos 80 accidentes en instrucción. Entonces, digo, bueno. Y uno con un inspector de vuelo. Sí. Entonces, esto no es para cargarle culpas a nadie, cualquiera puede tener un incidente. Pero, a ver, cuando volcamos las estadísticas y la ponemos que está en cierto sector y vemos que hay de 366 accidentes en cinco años y medio, 80 son en la faceta de instrucción, algo está pasando. Pero no sobre todo eso. Gran parte de esos accidentes son dentro del circuito de tránsito. Los pilotos entran en pérdida en los virajes dentro del circuito y no lo saben recuperar. Es decir, tenemos que empezar a ver la instrucción de otra manera. Todos sabemos lo que está en este ambiente. La vez pasada un piloto en la frecuencia diciéndole al control, se me apagó el satelital, ¿qué hago? Digo, a mí me parece directamente decir, muchachos, empecemos de nuevo, barajemos de nuevo, repartamos las cartas porque algo tenemos que hacer. Pero ese algo se nos viene encima que el mercado empieza a demandar cada vez más pilotos. Entonces, yo estoy viendo un poco las estadísticas, un poco lo que me pasó a la ANAC. Nosotros estamos haciendo más o menos 1.100 pilotos privados por año. El 50% de esos 1.100 pilotos pasan a ser pilotos comerciales. Bueno, a ver, ¿vamos a hacer 500 pilotos por año? Y muchos que quedan en el camino por otro motivo. Muchos no van a la línea. Muchos no llegan después a la comercial de primera para entrar a la línea. Muchos no quieren ir a la línea. Y muchos no quieren ir a la línea, tenés razón. Y hoy nos encontramos, hoy mismo ya, que en lo que es la aviación general, que es la aviación ejecutiva, no hay pilotos entre 20 y 45 años con experiencia. ¿Choli? ¿Y vas a decir algo? No, es un comentario porque, más allá de todo esto, y disculpen, pero nosotros hablamos de los pilotos privados. Yo iría un paso más atrás, lo he dicho, lo he escrito, por eso puedo decirlo, que tiene que ver con la formación de los instructores. Porque uno dice, ay, los pilotos tienen accidentes en instrucción. Pero tienen un instructor, y lo grave de los instructores, no es que los instructores son unos locos que se ponen... No, es que ellos creen que saben, y la realidad es que no saben. Pero, ¿por qué no saben? Porque, y esto está escrito por la UASI, nosotros, los pilotos, tienen que saber por qué se hacen las cosas, pero eso lo pueden, perdón, qué cosas hay que hacer, pero eso lo pueden leer, pero tienen que saber por qué, porque en una situación crítica, ellos tienen que saber por qué se hacen las cosas, y de esa manera resolverlo. Ahora, si vos a un instructor lo vas a formar, dándole una serie de material para que lea y te dé una clasecita, y con eso lo aprobaste, no está formando un instructor adecuado. Y para mí ese es un punto de partida, y aunque les parezca mentira, el discurso de pilotos privados. Hay una debilidad en los instructores, y acá tenemos un instructor que nos dice... Y dos cosas que dijeron ellos, y que se pueden juntar perfectamente. Los alumnos entran en pérdida en el circuito de tránsito, y practican muchas pérdidas en la zona de trabajo, de todas maneras posible. Ahora nadie les explica para qué se practican esas pérdidas, para qué se practica esa recuperación. Una pérdida en viraje es algo clásico, por ejemplo, de una entrada en básica con el viento de cola. Entonces se les viene la pista encima, y empiezan a escarpar, escarpar, y nadie les dijo, che, te aumenta el factor de carga, te va a aumentar la velocidad, te va a aumentar la velocidad de pérdida, fíjate en esto. O sea, van y hacen algo... A mí me pasaba, yo les decía, che, ¿y por qué hacemos esto? Ah, no sé, les salía bárbaro, pero no sabían por qué. Y otra cosa que dice Yolanda, que también quiero tomar, son los programas, los programas escritos en piedra que tenemos. Ahora, en el caso particular... No, y en piedra porque no se pueden mover. Claro. El caso particular del programa de instructor de vuelo, conozco dos escuelas, una justamente, que lo dan, el programa de instructor de vuelo fue reformado en el año 2006, y ya es viejo, estamos hablando de casi 20 años, donde se le introdujeron materias pedagógicas. Ya un viejo pedagogo, Paulo Freire, decía que, primero que nada, no se puede enseñar lo que no se sabe, pero a enseñar también hay que saber. Claro. Las dos cosas. Entonces, la técnica de vuelo, se supone que un piloto que ingresa al curso de instructor con 500 horas de vuelo, bueno, tiene una técnica de vuelo. Yo no digo que deban desaparecer las materias técnicas, pero sí, hay que empezar a meter materias pedagógicas. Y eso pasa, particularmente, en la República Argentina, hoy en día la Ley Nacional de Educación bueno, ha transferido ya hace rato eso a las provincias, pero en la provincia de Buenos Aires hay un curso específico para los profesionales universitarios y técnicos que quieran ser docentes, que dura dos años. O sea, además de ser ingeniero, además de ser médico, además de ser lo que seas, tenés que hacer ese curso si querés ir a enseñar a una escuela secundaria o a la universidad. Entonces, ¿por qué eso no pasa en la aviación? ¿Por qué el curso de instructor es un cursito de 500 horas de las cuales le volvemos a repetir aerodinámica, le volvemos a repetir navegación, le volvemos a repetir reglamento? Y no le enseñamos a pararse delante de un pizarrón. Pero perdón, Marcelo, el programa que está vigente ahora, por lo menos en nuestra escuela y en el INAC, porque hasta donde sé no está unificado, justamente tiene muchas materias pedagógicas. Por eso digo, conozco dos escuelas, tres, me olvidé del INAC, perdón. Que dan el curso con este programa, que damos el curso con este programa. Pero hay algunas cosas que tienen mucha carga horaria sobre materias pedagógicas, pero sin a quedarnos exclusivamente en esto. Por ejemplo, a mí hay un tema que nosotros tratamos de hacer un capítulo. Pero no tengo una pregunta acá. Sí. ¿Hay escuelas que lo dan y hay escuelas que no lo dan para ser instructor en este momento? Y ahí forma, ahí aparecen los compartimentos estancos. ¿Cómo puede ser que no controlemos eso que es básico? Que alguien está trabajando con un programa del año 95 y otro con un programa del 2006. ¿Puedo contar algo? ¿Vos habías terminado? Solo terminar esto, que una de las cuestiones que nosotros trabajamos con el curso de instructor es la evaluación. Por ejemplo, más allá del programa de la NAC, digamos, lo que nosotros damos es la evaluación. Si vos tenés que evaluar, tenés que evaluar qué es lo que sabe. ¿Te importa que te diga, que te recite, o te importa que sepa cómo transmitirlo? Por ejemplo, entre otras tantas cosas. el tema de la evaluación, ¿cómo puede ser que en el programa, que nosotros lo damos, no hay ningún punto que hable del MIP? O sea, vos sacás instructores que no tienen ni idea de lo que es un MIP, supuestamente. Entonces, hay una serie de cosas que hay que allanarlo y hay que considerar qué es lo que se demanda para esto, para este tipo de funciones hoy en día. La aviación, en estos ciento y pico de años que tiene, avanzó a paso vertiginoso. Sí. Y cada vez más rápido. Y los programas de instrucción avanzan a paso de tortuga. Sí. Lo que dimos el año pasado, viejo, ahora sí, para reformarlo, tenemos una burocracia terrible. Yo creo que va más allá de la burocracia. Y te voy a dar un dato. Vuelvo de nuevo a la 109 porque la 109 partió de un problema de instrucción. Se quiso imponer el tema del simulador arriba de los 5.700. Ah, sí. Cuando fíjate las estadísticas. La 109 es una reglamentación que se intentó poner el año pasado que está suspendida por ahora o derogada. Sí, creo que derogada. A ver, hicieron hincapié en 12 accidentes en 5 años y medio en vez de resolver 80. Estadísticamente irrelevante. Es irrelevante. Entonces, cuando ves que están preocupados por eso en vez de los 80, hay un problema estanco. Es decir, el de al lado no le preguntó ¿qué problema tenemos acá? Nada. Cada uno se manejó por la suya, es decir, supongamos que no hay ninguna suspicacia en el medio. Pero, digo yo, hay que buscar un sistema distinto. Sí, a ver, el mercado, el sistema nos pasó por arriba. Estamos, como decís, estamos explicando cómo volar como en la década del 40. Cuando yo hice el curso de piloto privado, eran 40 horas. Las primeras 10 horas te enseñaban a volar. Las otras 30 vivías en emergencia. Y 10 de ellas volaba solo. Yo creo que hoy eso no existe. Yo conozco pilotos privados que han salido, no han volado nunca solo. ¿Y aterrizar en planeo? No los conozco, prácticamente. Yo no sé cómo hacen las escuelas en Morón, por ejemplo, que debe haber 20 escuelas que deben tener 50 tipos en el circuito y uno quiere hacer un 360. Ahí tenés otra cosa. Hablando el otro día con un grupo de alumnos que en realidad están haciendo otro curso en este momento, pero hablamos justamente de esa materia, de esa maniobra, y les decía, bueno, ¿para qué haces un 360? ¿Por qué en la cabecera 2-0 lo haces según corresponde con los virajes hacia la derecha hacia el lado del circuito? Y no tenía ni idea. Le digo, ¿no te das cuenta que cuando girás a la derecha perdés de vista el campo? ¿Para qué te sirve practicar esa maniobra de esa manera? Ahora, el problema es que no lo sepan alumnos es una cosa, que no lo sepan instructores es un problema. Ahora, hay acá también se ha desvirtuado un poco y no hay forma por ahí de controlarlo porque vivimos en libertad y está muy bien, pero el ser instructor ha pasado de ser una vocación a ser un método para acumular horas de vuelo. ¿Es así o no es así? Eso fue siempre así. ¿No es así? Sí. Eso fue así. Se rieron muchos de mí cuando después que terminamos la comercial en el clásico asado cuando estamos todos ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? Yo quiero ser instructor y me miraron todos. Claro, en esa época el Jumbo 200 era el ícono al que apuntábamos todos. Pero yo dije yo quiero ser instructor y me miraron con una cara extraña diciendo ¿este de dónde salió? Pero bueno, sí, realmente hay que tener una vocación para enseñar. Obviamente hay que tener una experiencia para enseñar. Claro que sí, hay que tener un conocimiento. pero bueno, no hay instructores de vocación. Es un paso a otra cosa que lo considero lícito. Lo considero lícito siempre y cuando la tarea que estás haciendo ahora la hagas con la misma responsabilidad con la que el día de mañana querés hacer otra tarea. Y como un paso de aprendizaje justamente porque también las líneas aéreas tienen instructores. Exacto. Totalmente. Siguiendo con el tema de las estadísticas que vos me decís que en instrucción en Estados Unidos una de las preocupaciones y he escrito algunos artículos en Aeromarket sobre eso hace ya mucho tiempo tanto a OPA que es la organización que reúne a los dueños de aeronaves y fans de la aviación por decirlo de alguna manera y la FA llegaron a hacer un programa que aún está vigente que es para combatir la pérdida de control del avión. Hay un problema de pérdida de control del avión en las aproximaciones y demás y muchos de estos accidentes ocurren porque efectivamente no le enseñan por ejemplo lo que vos señalabas antes para qué es la pérdida por ejemplo. Entonces hay una serie de campañas hay que reforzar por qué lado por qué lado hay que reforzar criticamos está bien me parece bien él dijo algo que está muy interesante es para estudiarlo que hay que innovar digamos sería la pregunta bueno lo que bueno dejame que voy a quiero arrancar porque le dijo algo que me interesó mucho vos podés tener vocación pero la vocación te perfecciona porque cuando vos tenés vocación de algo vos tenés interés en algo ahora si vos no tenés vocación para dar instrucción es subir a dar una vuelta con el alumno y eso es lo que hay que evitar entonces hay que estimular esa vocación o aprovechar de aquellos pilotos que realmente tienen vocación para que sean instructores ese es un lado y el otro lado es elevar la capacidad técnica de los pilotos elevar la capacidad a mí yo doy mucha instrucción en una habilitación que estoy totalmente en contra que es la de copiloto yo doy muchas habilitaciones para copiloto de citation para mí es una de las aberraciones más grandes que hay la habilitación de copiloto porque Jolly no se puede estar medio embarazado ¿no? no en general ni un poquito por ahora yo no entiendo eso que pueda ser copiloto mirá la ANAC va a tener que rever una serie de cosas yo los días tuve una reunión y le dije miren muchachos actualícense hay aviones ya de 18.000 libras de despegue que son single pilot y estamos tratando de rendir una habilitación de copiloto me parece que tenemos que cambiar la cabeza hay otras habilitaciones en el mundo como la habilitación de multitripulación por ejemplo ¿no es cierto? que nosotros no la tenemos la cuestión de si vas a volar a la derecha o a la izquierda es una cuestión del operador en definitivo por supuesto pero yo digo el piloto o está habilitado en la aeronave o no está habilitado vos no podés estar medio habilitado yo he dado instruction in citation al copiloto me dice ¿puesiste el marcho una vez? no quiere decir que nunca tocaste los botones que están de este lado entonces a mi me parece una situación bastante nunca rodaste en los que tienen steering de un solo lado en los que tienen steering de un solo lado nunca los rodaste no entonces viste bueno está bien muchachos por lo menos de esta manera tienen un saltito más y aparte hay otra cosa todo piloto digámoslo así para pasar si el concepto está claro todo piloto habilitado de la aeronave puede ser comandante o copiloto por supuesto y punto no hay que hacerle nada el copiloto es una función el copiloto no es una capacidad del piloto es una función que te da el operador ahora este tenemos que ir apuntando a otro lado otra de las cosas cuando nosotros empezamos a volar éramos un poco más joven nos subían a una abajo y parecía que estábamos viste en la NASA hoy en día cualquier chico se sube un jet tiene la capacidad de poder operar una turbina tiene que ya tiene otros viene con otros conocimientos entonces tenemos que volcar las cosas de forma distinta hoy un chico te opera una turbina cuando nosotros tuvimos 20 años y no operar una turbina y aparte llegar a una turbina era como llegar eras astronauta aparte me acuerdo que en mi aeroclub tenías que tener 100 horas de vuelo para poder volar el 182 porque tenía paso variable variable era un misterio era un misterio uno de los grandes ahora hoy hasta los chicos llegan los que tienen verdadera vocación aeronáutica con las computadoras llegan con un cierto conocimiento de vuelo con instrumentos digamos totalmente no le vas a enseñar prácticamente pero ahí está la función del instructor ser la guía porque se meten Google es fabuloso siempre y cuando sepas qué es lo que estás buscando no, no pero inclusive no solamente Google sino que compras programas me refiero a Google como algo hay tipos que tienen cabina digamos que son la cabina del A321 siempre y cuando le digas por qué tocas el botón A y no el botón B en este momento entonces tiene que estar atrás la figura del instructor como una guía ¿no? ya como copiame a mí como decía Philip Meriel Frankenstein educador quiero sacar un monstruo igual a mí ¿no? lo que es interesante y está rondando me parece alrededor de lo que vos dijiste hoy o se dijo en esta mesa el mundo tiene una dinámica el mundo está cambiando que no podemos no podemos dar vigencia por demasiado tiempo a las normas que vamos implementando esa es una la segunda en la aviación la verdad que hay poco por inventar ¿qué quiero decir? porque hay países lamentablemente que hoy están mucho más avanzados que la Argentina a donde podemos mirar y decir mira cómo están haciendo las cosas por acá y mira la aviación empujante que tienen ¿por qué voy a inventar yo algo? en todo caso los tengo que adaptar a una realidad económica política social de mi país etcétera pero estos tipos lo están haciendo bien están creciendo en aviación tienen menos accidentes que son las cifras Airbus discutió el año pasado a ver si volaban single pilot en 121 en la línea aérea y ASA le dijo miren dejémoslo acá esto por ahora vamos a ver cómo sigue para adelante en cualquier momento nos vamos a encontrar con que se va a poder volar con un solo piloto y no quiero pensar a lo mejor dentro de 15 años que los comandantes estén todos en un salón y dice señor comandante vaya allá al BOC 4 a supervisar cómo va el 737 que aproxima en Córdoba y hay un solo piloto arriba puede pasar todo esto puede pasar porque hoy tenemos una guerra donde está todo manejado por drones ¿por qué no nuestro mercado el día de mañana puede llegar a ser eso? bueno fíjate que una conocida escuela de drones una de las más importantes acá en la República Argentina tuvo un proyecto para intentar hacer cruzar la cordillera con un 150 guiado remotamente y tropezó contra toda la burocracia y por haber y bueno tuvieron que desistir del proyecto bueno o sea que seguimos tenemos capacidad técnica sobredimensionada ese no es el hombre porque el hombre normal te va a decir que cruce ahora los organismos que forman algunos hombres te dicen que no entonces hay un problema de corporación dentro de los de los mismos organismos del mismo sistema que bueno hay que ir a romperlos porque si no lo crecemos y a veces son gente que no vuela que toman decisiones en un escritorio y lo que es peor hay gente que vuela que toma decisiones vos dijiste utilizaste la palabra suspicacia que despierta a veces suspicacia por las las normas y las pretensiones que tienen vos sigas a decir algo tal vez lo que voy a decir no es políticamente correcto pero de eso me gusta te gusta pero no sé yo lo que digo es que acá la realidad es que a ver como lo digo la autoridad yo tengo un principio que me gusta yo siempre digo que yo trabajo con la autoridad aeronáutica y no en contra de la autoridad aeronáutica como principio de trabajo bien asumo que la autoridad aeronáutica está para colaborar o para coachubar y controlar y todo lo demás por ejemplo en este caso la actividad aérea dicho esto yo digo tenemos también que tener internamente las escuelas las empresas hacer un mea culpa ¿por qué? porque todos hablamos todo lo que decimos y todos estamos de acuerdo pero por ejemplo el curso de piloto privado y no quiero derivar en otra cosa que sea más discusión y más discusión pero el curso de piloto privado hay una gran resistencia para el curso de piloto privado pero piensen que en este momento con la aviación que está con los espacios aéreos con la complicación hay gente que vuela ponele 40, 50 horas sin tener idea de por qué vuela un avión y no me digan que tiene que rendir el teórico porque rinde el teórico porque los chicos lo que está diciendo es que al vuelo que está haciendo le está faltando una pata teórica imprescindible definitivamente definitivamente y además que el alumno el piloto el que quiere ser piloto que tenga conciencia de que está metiéndose en una actividad primero donde en el espacio aéreo estamos todos por decirlo de alguna manera entonces no es que a mí una persona me dijo no pero hay que tener en cuenta que el piloto privado tenés como referencia que el piloto privado del aeroclub del interior es como si fuera el comerciante más importante del pueblo y a ese no le podés decir que haga un curso y yo digo pero si le vas a dar un avión si le vas a dar instrucción ¿cómo le vas a enseñar mínimamente por qué vuela ese avión? yo vengo del aeroclub es un argumento pueril yo vengo de un aeroclub y te voy a contar algo normalmente en el aeroclub el fin de semana viene el señor que está lindo el sol vamos al aeroclub vamos a dar una vuelta y hay algunos que se enganchan dice che ah mirá vos haces el curso sí que tengo que hacer bueno andás el psicofísico dice andás en un curso teórico ahora si el instructor que está ahí lo puede instruir perfectamente y después el señor puede dar libro lo que sea vos le generás un movimiento al mercado un poco distinto no digo que no estudie no digo que no no se instruya ahora si el instructor está bien instruido si el instructor tiene vocación para hacer lo que tiene que hacer ese piloto va a salir bien instruido pero ¿cuántos aeroclubes tienen un instructor que pueda ocuparse de dar la parte teórica si a ese instructor le pagan por dar las horas de vuelo? bueno es un problema de mercado bueno pero por eso digo pero ¿por qué primero ¿por qué el instructor la institución aeroclubo escuela de vuelo lo que fuera no les hace tomar conciencia de la necesidad de los conocimientos después discutimos cómo lo adquiere la necesidad de adquirir conocimientos teóricos no existe mucha como diría un cierto hasta desprecio de los contenidos teóricos porque no porque el instructor le va a enseñar yo te digo una cosa sinceramente Paco yo a veces me pregunto yo conseguir un profesor de aerodinámica un buen profesor de aerodinámica me cuesta trabajo ¿cuántos instructores de aerodinámica van a por favor ¿cuántos instructores le pueden dar una buena clase de aerodinámica lo que implica la clase de aerodinámica meteorología lo que sea pero te quiero decir en todos los aeroclubes del país y yo les he propuesto porque no podemos seguir trabajando hablando de compartimentos estancos cada cual en su quintita yo les he propuesto a los aeroclubes y escuelas de vuelo con algunas sí se ha dado hagamos una articulación no solamente conmigo con otras escuelas hagamos una articulación porque vos podés decir vos aeroclub decís no mira la materia maniobras la quiero que la dé mi instructor y yo digo tiene razón porque está volando en su aeroclub con sus aeronaves pero por ahí motores instrumentos aerodinámica una parte de navegación por ahí no lo tienen al instructor entonces articulemos yo te doy las materias que te faltan y vos das las materias específicas es más yo doy motores pero doy motores generales entonces puede venir una escuela que me dice que he ofrecido mira si es el curso online yo quiero que me reserve no sé dos clases una clase del Zoom para que yo voy a hablar de mis motores yo digo eso es la articulación pero si cada cual se quiere cortar solo no yo no quiero cortarme sola pero pongámonos de acuerdo vamos a sacar más gente menos accidentes más concientización estoy 100% entonces no es solamente la autoridad aeronáutica que tiene compartimientos de estancos nosotros yo hago el mea culpa y digo che nosotros también estamos trabajando cada cual en su quindina un poquito corporativos un poquito corporativos decís vos como dijiste una corporación de las escuelas de vuelo a veces es una especie de egoísmo inconsciente yo siento temor de decir a ver de que se trata a ver si me llego a mis alumnos claro bueno pero en el curso online yo no te voy a llevar a nadie ¿entendés? y si vos me decís dame dame a lo si insisto y ahí aparecen los compartimientos estancos de vuelta si ¿por qué? porque el alumno un día vuela aerodinámica otro día vuela meteorología otro día vuela motores no hay un trabajo integrador si todo esto no es que pasa un día una cosa un día otra si pero si vos tenés un acuerdo con un aeroclub como yo propongo lo que ya llama articulación que vos tenés aparte tengo tengo pero y todavía quiero mejorarlo todavía más ¿por qué? porque yo digo el aeroclub yo no quiero que el aeroclub me mande el alumno yo quiero trabajar en la formación de esos alumnos entonces vos me decís yo digo mira yo doy los conocimientos generales che fulano fulano y mengano jefe de instructores de esos aeroclub o el instructor o lo que fuera vamos a dar tal tema en el fin de semana le dan una charlita sobre el avión que ellos vuelan sobre la experiencia que han tenido sobre cómo es la operación de la no sé la meteorología de ese lugar trabajemos en conjunto yo no le tengo miedo a trabajar en conjunto pero y eso va a ser para bien para todos entonces una cosa que a mí me fascina cuando bueno yo a veces mezclo la aviación con otra pasión que tengo que es la economía digamos y me resulta me da mucho gusto tratar de buscar cómo poner un incentivo positivo para que las cosas se hagan en vez de un garrote en vez de un castigo poner un incentivo positivo es decir cómo puedo estimular que si en un aeroclub digamos estamos por ahí cargando las tintas sobre los aeroclubes pero digamos puede ser cualquier institución porque hay aeroclubes yo conozco que funcionan fenomenalmente pero cómo puedo hacer para que aquel que está haciendo el curso tenga la necesidad de saber más digamos qué está fallando acá porque en definitiva al final del día sus huesos están arriba de las aeronaves digamos pero tiene que saber yo te lo digo sencillo tiene que meterse una vez en una clase y ahí se da cuenta todo lo que no sabe te voy a contar una anécdota yo también vengo de una familia de mi padre piloto y la primera vez que golpeé la puerta para cerrar la puerta del avión vino y me dijo espera escucha un poquito las puertas se cierran así entonces accionaba digamos el dispositivo de cierre de la puerta arrimaba la puerta y lo colocaba dice los aviones sienten los aviones tienen sentimientos así que tratarlos porque sufren cuando los golpean eso los instructores podrá parecer una cosa medio infantil o medio de broma pero es que el hombre y la máquina se unan sean un equipo homogéneo y desde ahí el amor que se tiene por la aviación porque la aviación es horrible si vos no tenés bueno ya no existe eso de ir a lavar el avión como iba yo bueno Club Mar del Plata que me dijeron vos tenés que venir hoy si tenés que volar lo primero que me hicieron me alcanzaron un balde por ahí no estaría mal pero que no sea compulsivo que sea un incentivo positivo de alguna manera pero volar aprendés a conocerlo exacto lavar el avión te hace conocer toda la parte del avión que no lo conocés ni en cinco cursos teóricos claro no ojalá tendría que ser en vez de tirarle agua cuando huelan solos tendría que decir vayan a lavar el avión si pero hoy está evolucionada la juventud de otra manera ya lo sé hay una juventud muy distinta hay una juventud que uno les puede explicar y te terminan explicando otras ellos es decir los que tenemos hijos de entre 20 y 25 años nos encontramos con otras hay otra juventud es verdad y nos tenemos que adecuar a esa juventud que tienen conocimientos mucho más dinámicos que los que teníamos nosotros a su edad entonces creo que hay que adaptar todo eso a una forma de instrucción muy distinta ahora también está un problema nuevo al que las empresas están encontrándoles cada una su solución la falta de pilotos está llevando a que por ejemplo Airbus tenga academias está llevando a que las líneas aéreas piensan en la formación de pilotos ¿sabes por qué es eso Luis? un piloto privado que se recibe hoy va a poder lograr ustedes díganme si más o menos número más dentro de dos años en doscientas horas dos años ser piloto comercial si ese piloto continúa y ese instructor va a tardar los otros dos años de ser instructor poner y que lo haga como decimos nosotros para juntar horas va recién ahí a los cuatro años tener sus quinientas horas para entrar a la línea aérea en la Argentina vos tenés que tener novecientas horas para poder volar un avión de veinte toneladas entonces esas próximas cuatrocientas horas que tenés las instrucciones son otros dos años quiere decir que un piloto lo vas a tener medianamente bien formado con seis años en seis años nosotros tenemos un problema terrible de piloto salvo que ocurra lo que está ocurriendo que las líneas aéreas digan con razón o sin razón es un tema de discusión vamos a cortar los plazos y dentro de mi sistema voy a tener un piloto privado o voy a formar un piloto de cero que en trescientas horas va a estar arriba de un avión de un avión de transporte fíjate una cosa en la República Argentina tenemos dos escuelas nacionales de náutica la escuela nacional de náutica y la escuela de cabotaje que están en realidad subvencionadas la de náutica y la fluvial y la fluvial que están en realidad subvencionadas por empresas que después porque no tenemos ni flota de cabotaje ni flota mercante que están subvencionadas por empresas bueno ese mismo criterio también se podría aplicar a las escuelas de vuelo si yo estoy interesado yo empresa aeronáutica estoy interesado en formar personal y tengo que poner toda una estructura que me excede a mi negocio que mi negocio es llevar personas decir bueno che este porque no tomamos calificamos una escuela calificamos algo decimos acá van a ir mis pilotos o mis futuros pilotos no pasó eso en se puede nombrar si si no pasó eso en Flycenter cuando estaban en Torcuato con LAM Perú si con LAM Perú nosotros le dimos la parte teorica cuando fue entonces entonces ¿por qué una empresa o una sede de una empresa que opera en varios países una sede que no operaba acá trajo sus postulantes acá y los mandó a formar acá bueno porque Perú hay por lo menos dos respuestas Perú tuvo un problema bastante interesante Perú le explotó de golpe al mercado no no solo eso Perú implementó todo lo que decía OASI para la formación de las escuelas se quedó sin escuelas las LAR se quedó sin escuelas no tienen una escuela entonces a ver tampoco como decíamos antes no hagamos normativa que no podamos hacer las cosas no no ahora ¿sabés cuántas hay acá? 381 bueno yo y hay perdón y hay 22 para certificar el 6% está para certificar a ver ¿y entonces? bueno a ver hay que sentarse y empezar a hacer un análisis de todo el mercado tenemos que poner pilotos de nuevo los otros días estuvimos una conferencia todo lo que no sea prohibido ahí quería ir a otra cosa la OASI recomienda en un documento en un documento que trata sobre la organización de la oficina PEL como lo llaman ellos que es lo que sería para nosotros nuestra dirección de licencias recomienda justamente tener un piloto a cargo no te enojes Yolanda pero hay un abogado no no yo no me enoje que no se enoje el abogado yo que estoy con los datos ¿sabés cuántos abogados hay en la NAC? no si ya ese dato circuló 67 hay muchos más abogados que pilotos vos leíste vos leíste el review de anoche ¿no? vos lo leíste de anoche lean el review de anoche por favor se meten por Aeromarket aeromarket.com.ar y ven la semana aeronáutica el primer artículo habla la NAC un buffet o algo por el estilo se llama lo escribí yo pero no me acuerdo el título véanlo porque la verdad no sé si soy el dueño de la verdad sé que no lo soy seguro pero por lo menos es un punto de vista ¿no? disculpa agarrá los currículos que hay de los directivos de la FA ¿son todos pilotos? no, no son todos la mayoría la directora en este caso no porque es un tema político pero el 99% son pilotos los tipos que deciden sobre las normas en los equipos que deciden sobre las normas mínimamente hay varios pilotos mínimamente y hay ingenieros sí, también por supuesto y en algunos casos hay médicos porque influyen factores humanos y otras cosas es decir hoy en realidad para quedar no es por quedar bien con los abogados hoy en realidad cualquier organización seria es interdisciplinaria es interdisciplinaria ahora espoliándome a mí mismo en el artículo digamos vos podés tener abogado etcétera no hay ningún problema lo que no podés es prescindir de un piloto que son dos cosas distintas hoy se está prescindiendo de un piloto y eso es muy grave y va a tener consecuencias que tomen nota en la NAC ¿no? ¿querés que te dé otro dato? para tirar sobre la los pilotos en Morón para poder hacer instrucción nocturna tienen que ir a 25 de mayo Pergamino y otros aeroclubes porque Palomar no los deja no los deja volar de noche y San Fernando ha tenido que suspender porque la EANA no la EANA dice que no puede tener más de dos aviones en tránsito en el circuito de tránsito a la noche hablando de compartimentos estancos ¿no? lo mismo entonces el proyecto del señor Agustín Rodríguez es que sea más estanca todavía la EANA entonces hay que a ver hay que sentarse todos y decir muchachos ¿cómo hacemos? los pilotos se van a la tardecita a 25 de mayo esperan que se haga de noche vuelan local en nocturno se quedan durmiendo ahí en el aeroclub y al día siguiente vuelven con el avión vamos a piensen en las conclusiones bueno hay un fomento del turismo che también eso lo dirían los amigos de APLA nosotros estamos fomentando el turismo podrían traer unos chorizos o alguna cosa cuando viene vamos le pedo ahí a Juan Silvestre que nos está ayudando con toda la parte de operación tenemos también a Marcelo Muñoz que es nuestro productor y la verdad que sin él yo no tengo ni idea de cómo se hace todo esto y nos vamos a una así de la pausa y vienen las conclusiones gracias antes de las conclusiones porque cuando en 30 segundos acá esta gente bueno dicen muchas cosas saben tanto que el tema del foliado digamos que es un tema el tema de la semana es un escándalo es un escándalo es un escándalo me viene a la mente cada vez que leo alguien que me manda una protesta me viene a la mente Fontana Fontana bueno ahí está eso es un dicho a ver un día te encontrás con una cosa viene el denso viene el denso y dice ¿qué es esto? y no se puede trabajar yo no puedo entender que en una empresa si vos estás formado en una empresa sacás algo y viene el presidente de la empresa y dice ¿qué sacaste? te echan ahora hicieron un sistema que quieren que sea virtual tenés que escanear todo el libro de vuelo con los historiales y después te van a decir cuándo si está foliado imagínate la semana que viene tenés que rendir la piloto comercial vos empezás a mandar ahora y digo mira para noviembre mejor enero consigo el foliado es el único país donde la era digital complica las cosas yo no sé es una cosa mejor hacerlo a mano le dijeron hace poco a uno de mis clientes yo construyo MIPS para las escuelas le dijeron mira esto lo vamos a tratar dentro de 6 meses y mientras tanto ¿qué? detengamos el libro pero lo lindo es que yo tuve que reformar ese MIPS que ya estaba hecho ya estaba aprobado y ya estaba operando la escuela porque tuvieron una inspección y le dijeron bueno esto hay que actualizarlo bueno listo lo actualizamos ah bueno ahora lo vamos a tratar dentro de 6 meses y mientras tanto ¿qué? claro bueno las conclusiones que no van a ser conclusiones vamos a dar un cierre esto no concluye esto tiene que seguir haciéndose mesas y tenemos que seguir discutiendo esto tiene que estar abierto esto tiene que estar abierto porque es un debate permanente esto no lo vamos a solucionar en una charla de café esto la autoridad va a tener que poner ponerse firme con algunas cosas y empezar a tener un rumbo a ver nosotros aeronáuticamente tenemos que tener un rumbo no puede ser que nosotros tenemos la misma cantidad de aviones que en el año 40 y pico Brasil tiene 20 veces esa cantidad que lo que tenía en el año 40 y pico entonces evidentemente nuestra industria se quedó ahora queremos tener una industria en expansión hagamos todas las cosas para que podamos expandir ahora no queremos tener una industria en expansión bueno dejemos nichos para 3 o 4 y algunos negocitos de algunos nichos cerrados listo pero digámoslo no le hagamos perder gente el tiempo a la gente que va quieren ser piloto instruirse llegar a la línea aérea crecer si después llegan ¿sabes quienes llegan? la familia ahí está hay un colega periodista famoso que dice ¿cuándo se jodió la Argentina? es textual abro comillas cito hoy se puede decir ¿cuándo se jodió? ¿y por qué? ¿no? ¿cuándo y por qué se jodió la Argentina? que me parece que por ese lado lo que vos decías Jolly primero tengo que disculpe pero tengo que decir algo respecto del tema de los abogados yo coincido con todo lo que dijeron coincido pero las normas mientras no me mandes una carta documento pero hay que tener hay que tener normativas claras la redacción de las normativas la redacción de las normativas tiene que estar en mano de los abogados en cabeza de los abogados la técnica legislativa exactamente para los que trabajamos estudiamos y algunos saben no sería por ahí tal vez mi caso voy a salir de la situación pero algunos saben muy bien cómo redactar las normas entonces utilicemos a quienes saben para redactar las normas ahora el contenido de las normas sí está bien estoy de acuerdo tiene que venir de los especialistas y además tiene que haber lo que decimos de respecto de las normas con un texto ordenado o sea tienen que estar todas las tenemos que actualizar las normas y saber que leemos de una o dos está bien el reglamentarismo es una de las características del derecho todo eso te lo admito tenemos que tener funcionarios a un nivel determinado a mí un funcionario no me puede decir yo la interpreto se nos va el programa no, no, está bien y simplemente otro comentario él decía recién del foliado y yo también dejo para abierto el tema de lo que tardan los exámenes prácticos o sea un chico yo recibo padres padres y madres y me pongo en ese lugar una empatía total que no tiene ni idea de la actividad aeronaut dice mire yo ya fui a lo que te dice la madre y me dijeron que ya pidieron pero usted sabe hace tres meses y yo no quiero que él pierda otro año de estudio y ni hablar con las licencias profesionales entonces me parece que tenemos que ir por ahí y perdón para cerrar para que los inspectores yo hablo de lo que sé discúlpenme de la parte teórica para que destinamos tiempo de los inspectores para que tomen exámenes teóricos si yo como escuela le digo que el tipo sabe el tipo sabe si no vengan a verme a la escuela y digan che, está sacando pilotos que no saben no, sabe y rinde el examen a los no sé dos meses y le vuelven a tomar lo que se supone que y a veces es un tema de la evaluación entonces yo lo que propongo es eso que se haga un replanteo también sobre esa cuestión hay que hacer un replanteo también sobre los inspectores si, exacto guardar algo para el próximo programa en el 2014 formalmente la ANAC estableció que se iba a incorporar al régimen latinoamericano a las LAR y en el LAR 61 nuestra nuestra RAC 61 en este caso hay una subparte más que es la subparte K que está destinada al reconocimiento de inspectores de vuelo o de examinadores como lo llama que son esas personas que teniendo los conocimientos suficientes y habiendo recibido por parte si quieren de la autoridad aeronáutica una capacitación llevan su vida normalmente en su actividad aeronáutica y cada tanto son convocados para tomar examen ahí hay que ir hay que apuntar a eso eso primero que nada no haría que todos los inspectores estén en Buenos Aires y que tengan que desplazarse por todo el país y abarataría muchísimo los costos y sería muchísimo más real que tener un grupo de personas como me decían a mí muchas veces che otra vez te vas a volar y si mi tarea gracias Marcelo mira les doy mi palabra que nosotros tomamos un café con Paco antes del programa pero no coordinamos la mesa digamos pero no podríamos estar más de acuerdo con lo que se dice acá por supuesto que los conozco y hay como una negación en la actual gestión porque le han dado instrucciones precisas de implementar la autoridad delegada y no se implementa la autoridad delegada no hay tiempo la Argentina tiene que salir adelante si yo y termino con esto pero lo dejo como un interrogante yo me preguntaba y discutía con él me agarro todos los días por celular y me tiene una paciencia es extraordinaria y le digo y de qué las cifras sirven pero cuál es el punto tuyo con las cifras entonces discutiendo con él que me hace pensar mucho porque es buen 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 contrincante en pensar me decía se me ocurrió preguntarle lo siguiente si yo traigo una persona que no pasó por una escuela de vuelo y dice quiero rendir el examen de vuelo y rinde un examen teórico de vuelo y se saca por encima de lo exigido y después sube un avión y supongamos en esta hipótesis y vuela el avión y hace todas las maniobras del avión le damos o no le damos una licencia de piloto en mi opinión se le tiene que dar la licencia de piloto hay gente que ingresan en las universidades en países sin haber pasado por la escuela primaria y secundaria simplemente cuando ingresan rinden un examen donde prueban que están en capacidad de cursar esa carrera que por otra parte además esa misma carrera puede estar desapareciendo digamos porque es lo que está pasando en el mundo lo que quiero decir es señores pongámosle sentido común pongámosle sentido común hay necesidades tenemos que generar pilotos y tenemos que hacerlo por encima de todo eso con seguridad pero tenemos mientras esto mientras mientras está mientras tengamos eso bien claro creo que vamos a avanzar rápidamente y lo de los incentivos los incentivos positivos y en la próxima me contás lo que ibas a decir tenemos que salir acá nos vamos chau ¡Gracias!